Para actualizar un sistema Arch Linux o alguna derivada como Manjaro Linux, se utiliza el comando sudo pacman-syu, que descarga e instala o actualiza los paquetes desde los repositorios oficiales. Podemos variar o mejorar el comportamiento de esta actualización o de este comando configurando el archivo pacman.conf que está en la carpeta slash etc. Personalmente modifico tres parámetros. El primero es activar las descargas en paralelo, es decir, Parallel Download. Se puede dejar un valor entre 5 y 10 dependiendo de nuestra velocidad de conexión de Internet. En mi caso, observen que la velocidad de descarga de los paquetes aumenta casi el doble, de 6.75 megas a casi 11 megas por segundo. El segundo cambio es poner la opción I Love Candy, para que se muestre la animación como el videojuego pacman. Todo un clásico, no tiene ningún efecto práctico pero me gusta. Y el tercer cambio es activar la opción Verbose Package List, para que muestre una tabla detallada de los paquetes a actualizar con la versión anterior, la versión nueva, el tamaño de la descarga de cada paquete y el espacio de disco que se va a utilizar o a liberar. Y con estos cambios logramos una actualización del sistema rápida, agradable y con toda la información útil de los paquetes a instalar o actualizar. Gracias por ver el video.